En Colombia surgió un modelo de trabajo de control ciudadano. Este modelo de control ciudadano estuvo básicamente desarrollado, digamos, con información dura, buscando monitorear las políticas públicas de la ciudad en Bogotá. Esto surgió hace cerca de 13 años y este modelo fue poco a poco replicándose, o digamos, regándose y contagiándose por todo el país en Colombia, pero a la vez en otros países, como cerca de 13 países en América Latina. Esto ha sido un proceso en muy corto tiempo, el nivel de contagio en muy corto tiempo, lo que quiere decir que en América Latina, en todo el continente, hay un gran interés en fortalecer los procesos de participación de ciudadanía activa, una ciudadanía que quiere estar cada vez informada, porque no son procesos, digamos, relacionados con el activismo únicamente en contra o a favor de una política pública o en contra o a favor de un gobierno local en curso. Es más bien una iniciativa que busca mantener información de carácter muy serio, muy estructurado, académico, a la vez con un diálogo y una participación, digamos, de la ciudadanía de manera muy activa con los gobiernos locales. Hay cerca de 60 iniciativas en toda América Latina, o sea que son casi 60 ciudades entre grandes y pequeñas y medianas también, que están impulsando este tipo de iniciativas. Uno de los factores más importantes de estas iniciativas es buscar fortalecer la democracia participativa, es decir, buscan poner información en manos del ciudadano para que el ciudadano pueda tener un mejor acercamiento, digamos, a sus autoridades locales y sobre todo a esas políticas públicas que se están realizando en la ciudad. Entonces se convierte casi que en una información que el ciudadano puede tener para un diálogo cierto y agudo y muy asertivo, digamos, con sus alcaldes. Si el alcalde promete, por decir algo, que va a implementar una política de vivienda, pues el ciudadano va a monitorear por sí mismo y pues un grupo de ciudadanos si esto realmente se realiza, de tal forma que sus promesas no quedan en el aire, sino que realmente están, digamos, atadas a resultados concretos. Por ejemplo, si el alcalde decide de su presupuesto invertir, voy a dar un ejemplo que puede ser real o no, el 30% de su presupuesto en redes de emprendimientos sociales, pues eso va a tener que estar ligado a un indicador de monitoreo, de si realmente sí se hace o no se hace y de su nivel de impacto real en la ciudadanía, de tal manera que se pueda hacer seguimiento al uso de los recursos y a los lugares donde están siendo invertidos cada uno de los pesos que están decididos que se van a invertir en un sector, o en salud, o en educación, o incluso en medio ambiente. Claro, las iniciativas son todas impulsadas por la sociedad civil, entonces pueden participar de manera voluntaria en los grupos temáticos o también buscando mejorar, digamos, cuál es su relación con la información, poner sobre la agenda temáticas o aspectos que no han sido considerados por los gobernantes o por los gobiernos locales. También participar en toda la movida a nivel nacional, porque Rosario Sustentable está en unión con otras iniciativas en Buenos Aires, en Córdoba, en Maipú, en Mendoza, ¿sí? y a la vez estar en comunicación con todas estas otras iniciativas a nivel latinoamericano. Es una gran oportunidad para pasar de la queja a la acción y de la acción informada y coherente, sin el afán de hacer revocatorias de mandatos, pero sí de alguna manera generar opinión pública en torno a la conciencia de temáticas que son fundamentales para la ciudadanía. Entonces, preguntas, ¿ustedes saben dónde se invierte el presupuesto de salud de su localidad? ¿Saben dónde se invierte el presupuesto de educación en su localidad? ¿Saben a dónde van? ¿Cuánto se gasta? Entonces, todos esos son tipos de preguntas y de acciones que le permiten al ciudadano tener un diálogo mucho más cercano con los gobiernos locales y exigir, exigir real, digamos, resultados concretos. Gracias. 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 Gracias.